Información positiva, buenas noticias, y si usted es un microempresario, ponga mucha atención porque la siguiente conversación le puede interesar y definitivamente le sacará el mayor de los provechos. Está conmigo a esta hora Elizabeth Prado, quien es supervisora de comunicaciones de Microsurfing, porque vamos a hablar acerca de esta convocatoria, esta feria virtual de emprendedores. Bienvenida, buenos días, licenciada Prado. Hola Ricardo, qué gusto y gracias por prestarnos los micrófonos de Radio Panamá para contar de nuestra feria virtual. A ver, ¿cuándo va a tener lugar? Entiendo son dos días durante esta semana y qué específicamente impulsa esta feria virtual. Sí, claro, con todo gusto. Pues para toda la audiencia de Radio Panamá, me gustaría comentarles que esta semana, los días 11 y 12 de mayo, desde Microsurfing, vamos a estar realizando nuestra feria virtual Emprende con los que te entienden. Esta es la segunda feria que realizamos bajo el lema Emprende con los que te entienden. El año pasado también realizamos una y se realizó con mucho éxito y básicamente impulsamos esta iniciativa porque es parte de esos esfuerzos que hacemos desde Microsurfing como entidad del grupo Fundación Microfinanzas BBVA para potenciar ese desarrollo de los emprendedores vulnerables y su familia. Sabemos que el acceso al conocimiento es sumamente importante y clave para el progreso y el crecimiento de los negocios y pues en este espacio y la feria virtual que se va a desarrollar el 11 y 12 de mayo, tendremos capacitaciones, talleres dirigidos a emprendedores en los temas tendencia y que son sumamente vitales en estos momentos. Por ejemplo, este año lo hemos dividido en cuatro ejes temáticos, en mercadeo digital y redes sociales. Sabemos que ahora todos los negocios se han volcado a lo digital y más en tiempo de pandemia. Esto tomó una relevancia aún mayor. También tenemos todo el tema de finanzas, manejo de las finanzas para que los microempresarios y emprendedores conozcan cuáles son esas herramientas fundamentales que deben tener a mano para aplicarlas en sus finanzas y que mantengan unas finanzas saludables, tanto las personales como las del negocio. Todo lo que es también marca, personal, branding a la hora de comunicar, cómo tienen que comunicar de sus productos y servicios. Y por último, pues no podemos dejar de lado el tema del empoderamiento de las mujeres en los negocios, que es una de nuestras grandes apuestas como entidad. Impulsar a las mujeres en sus negocios, que la mujer pueda crecer y pueda ganar esa autonomía económica a través de espacios como este, de capacitación y talleres. Y algo que hemos agregado, un valor agregado a lo que tenemos en esta feria este año es que vamos a estar realizando todos los virtuales. Le hemos denominado todos los virtuales a esas publicaciones en nuestras redes sociales de los diferentes negocios de los emprendedores que van a participar. Y hasta, pues vamos a tener dentro de los espacios de la jornada de la feria que se desarrollará de 8 de la mañana a 12 de mediodía, tendremos historias de éxito de algunos emprendedores que se inscriban para que allí puedan contar cómo han hecho para impulsar sus negocios, cómo han hecho para seguir creciendo en este tiempo. Y por supuesto que den a conocer sus negocios, ¿no? Porque siempre es bueno que los emprendedores conozcan a otros emprendedores y conozcan ese camino que no es fácil, pero que con mucho esfuerzo y dedicación, pues se puede lograr el éxito, ¿no? Y parte de eso es esta feria virtual que los emprendedores y microempresarios ganen conocimientos, pero también se identifiquen con otros emprendedores y puedan llegar a audiencias que antes, pues no habían llegado hasta el momento. ¿Cuál sería el perfil de aquellas personas que participen en esta convocatoria de feria virtual? Tendrían que ser personas que ya han iniciado un emprendimiento, que tengan un emprendimiento en mente, un proyecto, y cómo logran participar. Sí, acá no estamos limitando el perfil. Realmente pueden participar emprendedores que apenas estén arrancando con sus emprendimientos, pueden participar microempresarios ya constituidos, que tengan una larga trayectoria. E incluso aquellas personas que en estos momentos tienen una idea de negocio, pero no lo han comenzado, también son súper bienvenidas a nuestra feria virtual. En estos momentos, pues es necesario adquirir conocimientos para impulsar los negocios. Así que, por eso, pues, todos son bienvenidos. Pueden ingresar a nuestras redes sociales, en Instagram pueden encontrarnos como Microsoftinraytabajooficial. En todas nuestras redes sociales encontrarán la información, encontrarán el enlace para postular sus emprendimientos y que tengan la oportunidad de separar sus tolos virtuales. Y, pues, ese día, los días 11 y 12 de mayo, se podrán conectar a través de YouTube. Vamos a tener una transmisión streaming abierta a todo el público, incluso si no son emprendedores o microempresarios, pueden participar, porque sabemos que acá vamos a tener expositores de alto nivel y cualquiera pueda aprender de esos conocimientos que vamos a compartir dentro de la feria virtual Emprende con los Dependientes. En el marco de esta iniciativa, me gustaría poder conocer qué acompañamiento hace también MicroSurfing a estas figuras de emprendedores en el desarrollo de estos talentos y de, por supuesto, las iniciativas que tienen. Claro, con gusto. Desde MicroSurfing, nosotros atendemos a microempresarios, personas con negocios de 12 meses en adelante. Esto con el objetivo de que puedan potenciar sus negocios y que puedan salir adelante con sus negocios. Nosotros atendemos desde microempresarios que se encuentran en el sector urbano hasta microempresarios que se encuentran en el sector rural. Estamos, pues, a nivel nacional y algo que sí nos caracteriza es que no solamente damos recursos económicos, llámese créditos, sino que también acompañamos, pues, toda nuestra oferta de valor con capacitaciones, espacios como este de la iniciativa virtual, de feria virtual. También tenemos programas de asistencia. Este año hemos estado incursionando en microseguros, algo, pues, sumamente importante para el segmento del microempresario, porque sabemos que los seguros no están al alcance de todos y, pues, hemos impulsado este año microseguros a un costo accesible para que los microempresarios puedan protegerse ante los diferentes shocks económicos y que esto no ponga en vulnerabilidad su situación económica, ¿no?, y la estabilidad de su familia. Así que, pues, es parte de la oferta de valor que hemos estado impulsando y parte de nuestro modelo de negocio que trabajamos con centralidad 100% en el cliente, ¿no?, en qué necesidades y realidades enfrenta para así poder salir adelante con sus negocios. Ese es un poco de lo que hacemos. Nuestras puertas están completamente abiertas para todos los microempresarios que quieran conocer más de MicroSurfing. Pueden contactarnos también a nuestro WhatsApp 69802011. También está disponible nuestra central telefónica 2615022. Y, pues, todos microempresarios que tengan ánimos de crecer, pues, desde MicroSurfing estamos a su disposición. Reiteremos las fechas y, por supuesto, la participación, ¿cómo la realiza? Perfecto. Las fechas serían para nuestra feria virtual Emprende con los que te entienden los días 11 y 12 de mayo, ya esta semana, miércoles y jueves, de 8 de la mañana a 12 mediodía será nuestra actividad. Pueden conectarse a través del streaming, el canal de YouTube de MicroSurfing, y, pues, toda la información pueden encontrarla también en nuestras redes sociales, en Instagram como MicroSurfing Rayita Bajo Oficial, en Facebook como MicroSurfing. Todos son bienvenidos, tanto microempresarios como emprendedores, e incluso, pues, aquellas personas que tienen una idea de negocio, pero todavía no se han animado a ponerla en marcha. Agradecemos a la licenciada Elizabeth Prado, quien es supervisora de comunicaciones de MicroSurfing, por esta interesante y positiva noticia para todos los emprendedores y microempresarios. Tenga excelente día.